¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar este maquillaje. Vamos a estar haciendo con esta paletita. Y vamos a comenzar con un corrector. Voy a tomar este que es de Lourdes. Bueno, vamos a aplicar este color. Ya tengo hecho lo que son mis cejas. Así que vamos a empezar. Bueno, ahora sí. Ya que tenemos este corrector ya puesto, vamos a estar usando lo que es... Primero voy a utilizar este color amarillito. Lo voy a usar como transición esta vez. ¿Ok? Así. Ok, colocamos este color... Como transición tampoco no lo voy a poner super amarillo. Solamente que deje una huellita. Ok, vamos a ponerle un poquitito más aquí. No estoy con la ventana abierta porque esto corre un vientecito fresco. Bueno, vamos a utilizar ahora este color de aquí. Esta es la paleta de Love in Bucharist. Bueno, uno me va medio rarín para mí, pero... Ok, vamos a aplicarlo en toda esta zona del párpado móvil. Yo lo voy a estar aplicando y a la misma vez voy a estar difuminando y graduando el color. Como bien, yo poquito a poquito voy a estar aplicando este color. Como si fuese un ahumado o algo así. Entonces lo voy a aplicar. Voy a volver a tomar lo que es el color amarillito. Pero lo vamos a agarrar solamente un poco. Ya que aplicamos este color de transición voy a tomar un poquito más. Y lo vamos a estar aplicando un poco más lo que es en el párpado móvil. Igualmente aquí. Pero lo voy a estar usando desde la mitad hacia afuera. Y lo voy a hacer solamente a toquecitos. Como pueden ver, estoy usando lo mínimo de brocha. Ok, pueden ver ahí. Ahora que lo hemos aplicado, vamos a difuminar un poquito. Ok, aquí les voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver mejor. Ok, el color está de la mitad más o menos hacia afuera. Y lo difuminamos. Ahora, si es que ustedes quieren volver a tomar color amarillo, lo puedes hacer y lo vamos a aplicar lo que es en el arquito, aquí arriba. Bueno, un poquito más de la cuenca, ¿no? Aquí en esta parte abultadita. Voy a tomar ahora lo que es un corrector y lo vamos a aplicar como siempre lo aplico. Vamos a marcar lo que viene a ser nuestro párpado móvil. Solamente hasta la mitad. Ok, con una brochita sintética que es lo mejor que puedes hacer. Ok, aplicamos este y a toquecitos voy a ir difuminando. Y lo difumino un poquito más con los dedos para que no vaya a quedar como que unos grumos de más. Ok, así. Ok, este mismo paso lo voy a volver a repetir en el otro ojito. Ahora, de la paleta de esta de aquí voy a tomar este color que la verdad está muy lindo. Es como un color aqua. Y lo vamos a aplicar acá. Lo voy a aplicar a toquecitos. Ahí. Bueno, como ya agarré ese color, ahora voy a tomar de otra paleta este marrón que es mucho más oscurito. Y lo voy a aplicar aquí. Y poquito a poquito voy graduando el color hasta donde queremos llegar. Bueno, ahora voy a tomar este color claro. Y vamos a aclarar un poquito este color. Ok, ustedes lo pueden aclarar si es que no les gusta tan oscuro. Y lo voy a difuminar. Más o menos para que llegue a ese color marroncito. Ok. Ahora voy a tomar este color plateado. Y lo vamos a poner aquí. Ok. Si a ustedes no les gustan los brillos, pues lo pueden omitir esta parte. No hay necesidad de que lo haga. Así. Ahora voy a tomar el mismo color aquí abajo, el color café. Ok. Y vamos a juntarlo con el color de arriba. Para hacer los ojos un poco como que más grandes y un poco saltones. Ok. Yo ya puse lo que es el corrector aquí abajo para que el color agarre. Y luego después hago lo que es este, mi rostro. Bueno, yo en la línea del agua voy a tomar un poquito del corrector y lo vamos a aplicar aquí. Ahora vamos a hacer el delineador que más nos guste. Después limpiamos. Lo que sobra voy a limpiar. Lo quito. Ok. Voy a utilizar este delineador que es de NYX. Este es en acabado mate. Me habían preguntado por él. Este es el líquido mate. 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 Ok, vamos a terminar aquí de delinear y esperamos que seque. Bueno, ya que hemos delineado, puse un poquito de corrector aquí para limpiar esta parte. Ahora voy a tomar el color naranja y vamos a cambiarlo para que no se vea como que mucho marrón. Pues vamos a ponerle naranja. Ok. Vamos a cambiarlo. Ahorita mi esposo está que duerme. Y lo estoy dejando dormir porque como tiene que trabajar hoy día también. Ok. Como pueden ver, el corrector lo apliqué en la línea del agua. Solamente que ahí sí te aconsejo que apliques poquita cantidad. No vayas a poner muchísima cantidad. Ahora vamos a utilizar esta brocha grande. Y tomaremos este color, que es un color como un tono piel. Y vamos a aplicarlo aquí arribita. Igual acá. Y luego aplico con la primera brochita para difuminar esa parte. Ok. Para que se vea siempre bonito el maquillaje, necesitamos que toda la cara esté bien pulida y todo eso para poder terminar acá abajo. Todavía falta. Bueno. Ahora, en la línea, en la parte de lo que es el lagrimal, voy a tomar esta sombra verde. Esta que es como un poquito satinada. Y la voy a aplicar aquí. Bueno, no sé, en el caso de que ustedes quieran, si no. Bueno, no lo veo tan bien, así que ya después le voy a cambiar. Bueno, mientras eso, chicas, vamos a... Mientras que voy pensando qué color le voy a poner aquí, ya vamos aplicando lo que es un corrector. Entonces, aplicamos este corrector, que es de NYX. Esto también es bueno. La textura es bien, como les digo, bien espesa. Y pues, esto es bueno. Entonces, vamos a ir preparando un poquito el rostro. Como ya puse corrector en la parte de acá de la colita, entonces ya nuestro maquillaje se va a ver más pulido. Bueno, en la parte de aquí hasta hacia afuera, o sea, de la mitad del brillito hacia afuera, le voy a poner otro color. Y la verdad es que se ve mucho más bonito. Porque este tiene unos destellos entre agua. Y la verdad, yo me obsesiono mucho con los brillos, chicas. Ya depende de ustedes si es que les gusta. O si no te gusta, pues lo puedes dejar ahí nomás, ¿no? Bueno, chicas, ahora lo que voy a hacer es poner un iluminador. Y lo voy a estar aplicando acá, pero buscaré otro iluminador porque como que el de MAC es un poquito seco. Ah, que bueno, voy a aplicar este de OPV. Y lo voy a estar aplicando en el labrima. Me gustan los iluminadores de OPV. Sino que a veces con tanto maquillaje a veces uno no sabe ya cuál usar. Aplicado esto, vamos a aplicar ahora máscara de pestaña. Abajo vamos a aplicar regular. Siempre que me pinto acá abajo, me da miedo de mancharme. Porque a veces se mancha un poquito. Y me da como que un poquito de miedo. Bueno, las pestañas que voy a tomar son estas de Melia Lashes. Son unas pestañas dramáticas. Y bueno, ya están un poquito como que... Un poquitín viejitas. Y no sé, parece que se quiere malograr. Vamos a ponerle este... Lo que es el pegamento. Este pegamento se llama Eyelashes Fixer EX. Es bueno. Me gusta este de aquí. El de Huda también es bueno. El de Huda también es bueno. Pero el de Huda como que se pega mucho. Y a la hora que te quieres quitarlo en la pestaña como que... Te jalonea un poquito. Pero es bueno. Y en el caso, si quieres tener unas pestañas... Wow, no sé, todo el día. Y que quieres que te dure un montón de tiempo. Creo que eso es una buena alternativa. Chicas, mientras eso vamos avanzando en poner las pestañonas. Ok, vamos a poner esta. Me encantó como quedó con este brillo. No sé si se ve, pero se ve un acabado súper lindo en los ojos. Yo la verdad que estos tipos de maquillaje en los ojos me haría en ocasiones especiales. Por ejemplo, un compromiso, un matrimonio. O un compromiso de noche. Yo sí me haría estos tipos de maquillaje. Tal vez hay chicas que no se atreven, pero... Pues, la verdad a mí sí me agrada de poder maquillarme así. Bueno, pegamos bien las pestañas. Vamos a ver. Ahora, lo importante de todo es que quede un buen acabado. Entonces, para eso, vamos a cerrar un poco los ojos. Y vamos a hacer un buen acabado aquí. En lo que viene a ser esta parte. Tapamos bien la tirita. Ok. Bueno, chicas, el labial voy a tomar un oscurito. Esta de acá es de La Splash. Es súper lindo este labial. Y se llama Dark Mosham. Bueno, chicas, este es el maquillaje de hoy. Y, pues, la verdad me gustó porque combiné con otro labial. Ya que siempre me dicen que utilice el mismo labial. Así que, el día de hoy fue este look. Espero que les haya gustado. Lo quise hacer con mis ojos naturales nada más. Así que, bueno, pues, por una parte mejor. Porque ya no me como que... A veces fastidia más de las lentes de contacto. Así que, bueno, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Del día de hoy. Y, pues, si te gustó. Regálame un dedito arriba. Y, bueno, el labial es este. Y, pues, si ustedes quieren cambiarlo por otro color. También lo pueden hacer. Incluso le puedo poner uno más oscuro. No sé. Ustedes pueden combinar a su manera. A su gusto. Como ustedes les gusten. Así que, chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Del día de hoy. Así que les mando un besito. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!